Fueron 137 parejas las que se casaron por lo civil en la capital poblana. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fue el encargado de encabezar la ceremonia. Cabe mencionar que la boda colectiva se convocó por parte del gobierno del estado principalmente para parejas de adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y que pertenecen a la comunidad LGBT. Tenían que cumplir con ciertos requisitos, como lo son la presentación del acta de nacimiento, el CURB, su identificación oficial, su certificado médico prenupcial, los testigos y su acta de presentación matrimonial. Celebro que hayan ustedes tomado la decisión de generar este compromiso, un compromiso que tiene un valor especial en muchos de los casos. ¿Y por qué tiene un valor especial? Porque hay quienes nos hacemos novios y antes de vivir una vida juntos, nosotros apostamos por un matrimonio y después vamos a una prueba normal, la prueba de todos los días en el matrimonio. El matrimonio es una prueba de todos los días, en donde todos los días se tiene que aprobar y en donde cada quien pone la voluntad de ambas partes para poder seguir adelante. Nosotros hemos pasado esa prueba, como lo decía Gaby, ya hace 26 años. Y todos los días seguimos luchando por esa prueba, por alimentar nuestro amor con nuestros propios problemas, con nuestras propias circunstancias, con lo que nos lleva a nosotros a la vida. Pero hay algo que es fundamental y que ella lo implementó en nuestro hogar, en nuestra relación, que fue el respeto. Jamás me ha permitido que le diga una mala palabra, mucho menos la intención de querer levantar la mano. No me permiten decir picardías en la casa de todos ustedes. Y eso ha formado una relación de respeto irrestricto hacia mi pareja, hacia mi hogar, hacia mis hijas. Así es que hoy que ustedes ya han vivido la experiencia de poder convivir, al paso de muchos años, llegan acá buscando darle un lugar y un respeto a la pareja, a su esposa o en caso a su esposo, tiene un valor encomiable. Porque ya pasaron la prueba. Porque cada día que hacen, lo han pasado y hoy vienen aquí convencidos. Sin ningún tipo de presión social, sin ningún tipo de compromiso, más que el compromiso que tienen en el corazón. Del valor que tienen para darle a sus hijos formación y ejemplo. Para esperar a sus hijos con mucho amor y con mucho cariño. En verdad, este compromiso que ustedes están asignando hoy, más allá del tema oficial, tiene un valor muy especial para ustedes y para la sociedad. Muchas, muchas felicidades por ser grandes parejas y por decidir hoy pasar a abonar a un tema fundamental, que es la institución del matrimonio. Uno de los pilares más fuertes de la sociedad. En donde tenemos que seguir recuperando esa fortaleza. Porque el matrimonio también es uno de los pilares, no el único, pero también uno de los pilares de la familia. Y yo creo que la familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Donde recaemos y es la base para ser comunidad. De donde tenemos que formar grandes ciudadanos, hombres y mujeres. Y es ahí en donde yo les pido que reflexionen en su actuar. Gracias. 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 Gracias.